¿Qué es la Administración Municipal Río Negro? La Secretaría de Desarrollo Económico y Educación principalmente tiene unos retos bastante grandes en cuanto a formalización del empleo, en cuanto a mayor generación de oportunidades para los rionegreros acceder a un empleo de calidad y asimismo en la Secretaría de Educación a pesar de que tenemos una buena cobertura educativa tanto neta como bruta, los jefes de hogar y sus cónyuges evidencian bajas tasas de escolaridad. Bajo esa lógica tenemos que seguir trabajando entonces con la formación de los rionegreros.